El 10 de junio se compartió en una comunidad en línea una publicación escrita por la ex compañera de clase de Million de G-Idol, que reveló que había experimentado bullying en la escuela a la que existían. La víctima comentó que había experimentado violencia escolar severa, ya que un grupo la atormentaba y recuerda que en una ocasión tomaron su ropa y no se la querían regresar. Pero cuando Million, que en ese entonces era su compañera, se enteró de la situación, la defendió y le dijo a la persona que tomó la ropa, si tomaste prestada la ropa debes devolverla inmediatamente, a lo que el bully sí la devolvió, logrando recuperar la ropa de la víctima. La víctima agregó que incluso en la escuela, Million era conocida por ser amable y tranquila, siendo cercana a pocas personas, pensando que en ese momento los otros estudiantes fueron intimidados por la idol porque sabían que era un aprendiz de YG. Al leer la publicación, los internautas dejaron comentarios como Me gusta Million, no es fácil ayudar a una amiga pero es genial, y Million es muy madura. Déjame en los comentarios qué te pareció esta experiencia que vivió con su compañera.